¡Hola! El día que mataban a Tupac Katari, él nos brindó una frase que hoy es una frase que embandera todo el proceso de cambio de nuestro presidente, vicepresidente y sobre todo nuestra gente va desarrollando día a día. La verdadera historia de los pueblos indígenas. Empieza desde el momento que Atahualpa tira la Biblia frente a los españoles. A eso nosotros le llamamos, ese es el primer Taquioncoy, el Taquioncoy de la resistencia. Luego son masacrados todos los que acompañan a Atahualpa, especialmente los amautas. Por eso es Taquioncoy, baile de la sanación, baile de la purificación. Después de muchos años se levanta Tupac Katari, Tupac Amaru, los hermanos Katari, Micaela, Bartolina. Ese es el segundo Taquioncoy, el Taquioncoy de la rebelión. No ascendí de nadie, sino por el contrario. Ascendí de mi condición para fundar una dinastía de hombres libres. Tupac Amaru, los hermanos Katari, Micaela, 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 Micaela. Micaela, 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 Micaela.